EMBOCADURA Y EMISIÓN DEL SONIDO CAPÍTULO 4 Llamamos embocadura a la acción de colocar los labios en la boquilla del instrumento y hacerlo sonar. El principio de la embocadura de la flauta es el mismo que utilizamos para extraer el sonido de la tapa de un bolígrafo o el de una botella. La placa donde se encuentra el agujero de la boquilla sirve de base a nuestro labio inferior. Esta debe colocarse en la depresión que se forma entre la barabilla y el labio sin hacer tensiones o fuerza excesiva al apoyarla. El labio inferior se pliega suavemente contra los dientes. Nuestro labio debe cubrir apenas el agujero de la boquilla, a lo sumo un tercio del mismo. Ambos labios quedan ligeramente estirados como emulando una sonrisa. En el centro de ellos se debe formar una pequeña abertura de muy pocos milímetros. Por esta abertura debe salir una pequeña columna de aire que será dirigida contra el filo del orificio o bisel de la boquilla. Un buen ejemplo podría ser el de querer soplar hacia el interior de la camisa cuando estamos acalorados. La columna de aire, al ser cortada en este punto, vibra y es este sonido el que se transmitirá al instrumento. El alumno comprobará las posibilidades de esta columna soplando de diferentes maneras, suave, o más fuerte. El alumno que comienza aprende a emitir el sonido practicando solo con la cabeza de la flauta. Esta se puede sostener con ambas manos para lograr más firmeza. Es recomendable hacer sonar y retirar los labios en cada emisión repetidamente de manera que se familiarice con la boquilla. Para ello es recomendable colocarse frente a un espejo con la posición correcta de los labios en la embocadura. El alumno soplará suavemente visualizando la columna de aire en dirección a su cuello, es decir, verticalmente, variando la intensidad de la corriente de aire hasta emitir un sonido. Si colocamos la palma de nuestra mano abierta delante de nuestros labios y movemos el maxilar inferior hacia afuera y hacia adentro varias veces, nos daremos cuenta de la variación en la dirección del aire oscilando entre la parte superior e inferior de la palma. Para producir las notas graves, la abertura es más grande, permitiendo que la columna de aire salga verticalmente con la mayor cantidad de aire posible. A medida que el registro sube, la abertura se irá cerrando progresivamente. Las notas agudas necesitan más presión, aunque menos cantidad de aire para ejecutarse. En este caso, la dirección del aire será un poco más hacia adelante, hacia el frente. Si el aire que sale de los labios está bien dirigido, el sonido se producirá gracias al choque de éste contra el filo del agujero. Es esta razón, y no la fuerza de la columna de aire, la que ha de producir un sonido puro y amplio. La embocadura no debe moverse en exceso para producir los sonidos. Son los labios y el movimiento del maxilar inferior los que van a realizar este trabajo. En la flauta, los labios se utilizan para controlar la presión, la dirección y la columna de aire. Son los labios y el movimiento del maxilar inferior los que van a realizar este trabajo. Son los labios y el movimiento del normal.